Música Entro a cabina y discuto fuerte Es el sleep, your TV in the speed Magic in the mid Bitch, Rocky, entrenando, estoy golpeando Al pit, escribiendo en baños públicos This is the big shit Revolver en la cintura y palas de tinta Disparo y tanto, rappers tontos Quedan en cinta, ando hasta el punto Y rapeando, siento que estoy volando Apretando el botón de rec Me convierto en un Hancock Los pies en la tierra, socio, el texto muy sucio Frente en alto a cada paso Y el eco en el espacio Rapeo por oficio, me alcoholizo por deporte Foqueo por puro gozo Y me rayo pa' no olvidarme La pluma es una bazooka y disparo a matar Escupo y me rogo a tu ruca Soy el Koopa, compá, líneas de calidad Aunque no sean de escopar Acabo con un Buens Mortal Marques versus Pacquiao Traigo unos clubes de sabor y unos del seguro Amar a culos, no a las gones, es lo que ya procuro Oh por Dios, ya no soy devoto de Dios Solo creo en estos dos huevos Homes Sin auto, sin feria y sin mujer Sin pisto, sin spot, sin algo que hacer Pluma, papel, videl, espej La rumba es en mi cuarto Y días bailan hasta amanecer Los pies en la tierra En los pies salgo retro Sin retroceder o ceder mi negro Puedo estar en bancarrota pero nunca en la banca MVP sin this game 23 en la cancha Mi corona va en la mano, no la llevo en la cabeza Aún no siento un kill Solo si tengo cerveza para este puto fin Y me pone más feliz Unos nuevos kicks Que una nueva miss Mujeriegos y mujeres Patan con educación Dedicando tracks A los tracks Dedicación adentro de este snapback Es un despergue total Se calma si toca tocar O cuando una loca me toca Ja, madurar Yo me podré y luego luego Su game es exactamente eso Solo un puto juego El mío es futuro pasado Lo único que tengo Este es el plan A El B y el de repuesto No soy poeta Soy un supremacy No son poemas Son letras de tales y bits Flows, points y skills Guamas y algo de weak R247 No me cromen la tic Brazos con color De aquel que anda bien gris Ojos café con rojo Combinan con su hashish Dedos amarillos Golden Peligroso Su speak Y su culo feliz Ponchando droga Y un pick Shit